Es un regreso para mí muy especial, porque es la primera vez que hago unos 10 en segunda parte o secuela o tal. Yo creo que es una película independiente, pero que es el reencuentro de los personajes de otra película 18 años después. Esta operación de hacer que estos personajes se encuentren no surge de una propuesta, ni de un productor, ni de una cosa industrial, ni de una operación de ningún tipo. Surge de sí misma, de que ella sola, esa película empezó a nacer y a desarrollarse hace años dentro y al principio yo un poco como que no le hacía caso. Hubo un momento en el que dije, yo creo que hay cosas aquí bonitas que se podría intentar hacer esto y tal. Entonces hice una cosa, lo primero es preguntarles a los actores. Oye, antes de... se me está ocurriendo una nueva historia con los personajes y tal, ¿os apetece? Y todos... sí. Todos vuelven a encontrarse de nuevo en un rodaje, muchos años después. Hay dos extremos. Uno es Macarena, que ha triunfado. Es una estrella mundial, ha tenido todos premios, tal, no sé qué. Y otro, la vida lo ha hecho migas, lo ha machacado, lo ha hecho polvo. Entre medias de esos dos extremos están los demás. El que era galán y ya por la edad ya no puede seguir siéndolo. El que sigue trabajando para salir adelante todos los días. ¿Sabes? Al que le va bien y tal, y es un profesional sin ningún problema, que vive estupendamente. O sea, hay un poco todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que esta película, había una cosa muy bonita que me gustaba aquella, que es que... Y he decidido, y decidí desde el principio, si voy a hacer de nuevo una historia con estos personajes, hay algunas cosas que quiero repetir, ¿no? Y una es que todo ocurra en el rodaje de una película. Y que haya esa película dentro de la película. Entonces eso, eso estaba en la otra, pero creo que en esta vamos mucho más allá en cuanto a meter a la gente en una especie de vagón y llevarles en el túnel del tiempo a la época y al cine de esa época. Y a meterles en un rodaje, a asomarles a cómo se hacían las películas. Si tú haces ahora una película de los años 50, aparte de hacer una comedia, divertir a la gente, recrear bien esa época, tú estás hablando a una gente que va al fin en el 2016 o el 2017. Entonces también tienes que hablarles de cosas de ahora. El pasado nos sirve para hablar de las cosas de ahora con mayor libertad. Uno, para los primeros que trabajas, es para los que tienen que trabajar en la película. ¿Sabes? Primero tienes que encantarles a ellos, ¿no? Con el proyecto, de alguna forma motivarles, seducirles, encantarles y tal. Y eso es clave para hacer una película. Yo necesito la complicidad, necesito el entusiasmo y la entrega de la gente alrededor. Quiero decir, es un gran egoísmo, ¿no? Porque no solo les pides que estén a la hora, se sepan el diálogo y que sepan hacer su trabajo, ¿no? Les estás pidiendo algo más. Les pides el alma, les pides la gracia, les pides que se dejen llevar.